muy buenos días aquí les voy a poner otro paquete esta es hija de michelle es la famosa nueva primera dama que últimamente casi nunca falta en mis paquetes es que se reproduce tanto pero tanto que miren y además es bonita esa es nueva primera dama además vean las que ya la tengan véanlo como si fuera de pilón porque con estos paquetes cuando es un paquete de dos plantas y alguien me dice me la cambia y no quíteme la nueva primera dama este es un paquete de dos plantas están pagando el valor de la planta 50 por cada uno con gusto yo se las cambio pero en un paquete de 5 digo la planta es casi como si fuera regalada entonces este es la nueva primera dama esta pues no sé apenas lleva su primera flor es la segunda esta es un esqueje de una semilla de dulce tentación va empezando de dulce tentación esa es dulce tentación es amarilla y luego se hace como anaranjada o con la línea con la línea roja entonces esta es la fuchsia esta es fuchsia o duncaona esta es jumbo pero esto ya es reproducido por mí esto no va injertado así que y tengo pendiente un vídeo que les voy a hacer tengo que hacérselos es muy importante sobre las semillas de las plantas injertadas nada más les adelanto que yo creo que el 90 por ciento de la semilla no sirve pero ya se los voy a dar en otro vídeo ok entonces esta es duncaona como les digo no injertada de aquí tranquilamente pueden sacar su semilla porque esa planta ya no va injertada entonces este esta es un esqueje también de una semilla mía está manchada la flor porque también les he puesto pues insecticidas para mantenerlas bien como esta miren qué bonita lleva su floración bien bonita limpia así es como se debe de mirar limpiecita ya es nueva floración el paquete está por 100 dólares les incluye 5 plantas 5 plantas así que para quien lo quiera porque ayer no alcanzaron voy a tratar de subir unos 3 otra vez porque me tengo que ir al correo ya a poner los paquetes de ayer entonces ahí se los dejo disponibles repitan los si quieren para que vean cuál es cada una y estén seguras pues a la hora de hacer su orden otra cosa este mándenme un mensaje por mi celular un mensaje de texto porque yo no entro al messenger ayer una señora me pidió un paquete y el paquete se vendió yo vi el mensaje hasta el día de hoy como ando tan ocupada yo nada más reviso ahorita los mensajes al celular incluso whatsapp a veces me tardo así que bueno gracias buen día